había una cosa que os quería comentar pues lo voy a comentar ya un momento a ver os acordáis de este vídeo es que pasó una cosa muy bonita os acordéis de este vídeo que hicimos este trozo de directo lo vais a recordar enseguida que fue muy guay esto a ver si recordáis esto que sucedió en un directo se hace raro eso de verte a ti mismo en un directo reaccionando en un directo es que estos directos de por la mañana si no os lo comenté creo que lo tengo ahí puesto en el canal que estos directos de por la mañana sean un poco más improvisados más de charlar y los de por la noche sí que quiero que sean más temáticos o con un contenido un poquito más pensado vale por la mañana son hablar por hablar por la mañana es que nos contemos nuestras cosas que nos ayudemos que bueno lo que nos apetezca que trabajemos que nos acompañemos cero school pues mira lo que te quería comentar que no se me valió aunque me enrolle mucho no sé esto esto importante vale cero school nos comentó esto en aquel directo me valió esto que te voy a contar es mi experiencia personal no no hay que tomarla como esto es lo que funciona o hay que hacerlo así mira yo una cosa que me di cuenta cuando era muy jovencito cuando empecé en esto voy desayunando mientras hoy y empecé a ir a ferias y a convenciones de ilustración de cómic de dibujo que era un poco donde yo me quería mover no yo yo pensaba de primeras si me quiero a ver voy adelantando en sitios que aparentemente parece que no son los típicos de dibujo o de arte pero que precisamente por eso tú llamas más la atención vale lo que cero school nos comentaba era que le había surgido la oportunidad de hacer una exposición en un sitio que él veía un poquito bueno tal vez a priori no muy típico para exponer arte no era una convención de tatuajes y tal y él sentía que estaba un poco como fuera de lugar entonces yo le explicaba en el directo que a veces eso precisamente es lo que puede hacer que llames más la atención de repente que tu propuesta al no ser algo esperable tenga un mejor resultado no a veces tenemos esa idea de que para llegar al donde quieres llegar tienes que pasar por el mismo lugar y camino ya ha pasado el resto de tus artistas favoritos o tienes que ir siempre a las típicas galerías o las típicas ferias tal y eso no es necesariamente cierto y de repente sucedió una cosa muy bonita me contacto cero school por discor y me dijo lo siguiente lo comparto un momento después de hacer ese vídeo ya digo me contacto cero school y me dijo mañana último día de la expo bueno seguro que algunos ya lo habréis leído si sois bastante activos en el grupo de discos ya lo habréis leído pero bueno creo que va bueno antes incluso nos compartió cero school algunas imágenes de su montaje en la exposición que tengo que decir por cierto que la obra es impresionante vaya nivel que hay de artistas en este canal para que muevo un poquito a esperar quiero que se vea guay y mejor se ha centrado vale si tiene mucho nivel cero school tiene un nivelazo bueno si ya digo si estáis por el grupo de disco ahora ahí tiene subidas algunas imágenes son las que estoy yo compartiendo ahora fijaos qué nivel a ver si puedo ampliar o incluso un poquito más guau fijaos qué niveles de obra bueno pues nada compartió hay algunas imágenes de lo que fue el montaje a ver si tiene alguna más pone aquí está el compi cero school posando orgulloso junto a su obra y me decía lo siguiente acabo de terminar el montaje de mi expo en jerez tattoo me encantó la conversación mañanera mart que fue un poco esto que os acabo de compartir hace un momento que lo subí a youtube que era esto que me comentaba el de bueno es que tal vez no me encuentro creo que no es el lugar porque bueno es no pega demasiado y entonces yo le comentaba esto también y entre los dos un poco llegamos a esa conclusión de que bueno a veces el no estar en el sitio es incluso mejor y esto fue el 20 de abril y un par de días después me escribe lo siguiente mañana último día de la expo he vendido uno de mis cuadros además ha sido uno que he estado pintando en la convención ya te contaré abrazo yo bueno pues imaginaos contento contento porque me parece como que cierra perfectamente lo que comentábamos en aquella conversación mañanera así que estupendo me alegro un montón por cero school y ya digo hay que quitarse un poco ese tópico de que para triunfar en el arte o para que te vaya bien tienes que estar en los mismos sitios que está todo el mundo a veces si te sales un poquito del lugar y vas a otros sitios puede pasarte pues como lo que le ha pasado al compañero cero school que bueno pues vendió una obra lo cual lo mismo en una exposición al uso tal vez no habría habría pasado desapercibido totalmente porque tendría que estar compitiendo con un montón de profesionales como él y no habría a lo mejor llamado la atención sin embargo en ese sitio seguramente al ser una propuesta distinta y algo diferente que nunca a lo mejor antes se había visto en ese lugar pues mira vendió una obra me sumo a la felicitación de alquime porque si me parece que es una muy buena noticia es algo que os quería comentar y bueno ahí queda seguimos trabajando muy guay sí